Al partido, antes de hablar de nuestro River, quiero felicitar enormemente a Excursionista, a sus jugadores y a Juan Carlos, su entrenador, porque nos dificultaron más de la cuenta, hicieron un partido de momento igualado y al final termina reflejado en el resultado la diferencia de jerarquía que hay entre ambos equipos. Así que, mis felicitaciones para Juan Carlos y todos los chicos que hicieron un esfuerzo físico y emocional muy grande. Después, con respecto a los cambios, bueno, hace nada más que 7 días, éramos 17 jugadores en el partido con Barraca y hoy decidí que los 5 jugadores que habían jugado los 270 minutos en realidad, bueno, perdón, 3, Andrés Herrera, Leandro González Pires y Nicolás Fonseca, sumado a, habían jugado los 270 minutos, sumado a Ezequiel Barco y a Enzo Díaz, que habían jugado 260 porque salieron 10 minutos antes del final en la luz contra Barraca. Bueno, le di prioridad a que descansen hoy y, bueno, el equipo que salió lo decidí porque consideraba que era lo mejor. Te tocó debutar a los dos refuerzos, ¿cómo los viste a Santana y a Villagra? ¿Y cómo los fuiste viendo a lo largo de la semana? ¿Cómo los notaste preparados para este partido? Bueno, son sus primeros minutos, obviamente, que los debuts en una institución como la de River no son fáciles y necesitan, obviamente, rodaje y ritmo de partido porque ambos no habían jugado todavía ningún partido en el torneo local. Bueno, lo irán mejorando y agarrando con el pasar de los centramientos y de los partidos. Buenas noches, Martín. Entre tantas cuestiones para destacar el partido, un récord, ya debes saber a esta altura, el de Franco Mastantuono, se convirtió en el jugador más joven en la historia de River, en marcar un gol de manera oficial. Quería saber qué reflexión te merece, qué sensación te genera ver que un jugador tan joven, con apenas 16 años, sea el gusto de marcar un gol con la camiseta de River. Bueno, no sabía del récord. Lo dije hace días atrás en otras conferencias, que me llena de orgullo poder darle la posibilidad a los jóvenes, a los chicos. Si bien Franco tiene solo 16 años, lo veo muy preparado, desde lo mental, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo técnico, obviamente, que tiene una gran zurda, para hacerse cargo de situaciones que son atípicas, resolverlas y afrontarlas como las hace él a los 16 años. Así que, por eso, tuvo protagonismo en los partidos que pasaron y lo va a seguir teniendo. Ojalá que sea el primero de muchos goles con la camiseta que él ama. Te quiero preguntar por Armani. Hoy le tocó dar la cara en un momento complicado, quizás, del partido, y se lo vio emocionado en el festejo. No sé si tuviste la oportunidad de hablar con él. ¿A qué se debe, justamente, el festejo de esa manera? Bueno, Franco está en un gran nivel. Está viviendo con mucha responsabilidad a diario esto de ser capitán, de ser líder, y me alegro muchísimo por él que esté en el nivel que está. Lo necesitábamos en un momento complicado del partido. Respondió muy bien en algo que siempre se le cuestionó a Franco. Así que es una alegría doble para él y para nosotros que otra vez haya mantenido la valla en cero, que haya jugado los 95 minutos a gran nivel, y que encima haya sumado la posibilidad de atajar un penal. Quiero consultarte si va a ser una metodología, prácticamente, que de acá en adelante, por la cantidad de partidos en tan pocos días, y además porque vas a seguir recuperando futbolistas, que quizás no cambie la idea del equipo, pero sí que haya cambios de apellido, como para el partido de hoy. No, no lo sé, eso lo va dictando el día a día. El otro día escuché a uno de ustedes que decía que los GPS habían dado bien contra Vélez, entonces iba a modificar cambios. No hago el 11. Dependiendo de lo que me dice el GPS, faltaría más. El fútbol no es tan complicado como para guiarme por un aparato tecnológico, que es una herramienta más a nosotros los entrenadores, a cual solemos escuchar, mirar, porque nos van alertando diferentes ítems, en el cual, dependiendo de tal cual cosa, tratamos de prevenir lo que puede llegar a pasar. Pero no, no, además si un GPS me da bien en Vélez, faltan tres días para el próximo partido, el de Vélez ya casi que no existe más o no sirve más para un partido de 72 horas después. Los cambios irán apareciendo, las rotaciones irán apareciendo siempre que sea una necesidad. Si el equipo va encontrando un funcionamiento y un mecanismo, y bueno, cada uno tendrá que luchar por ingresar a ese 11 y por sostener, mejorar el funcionamiento del equipo. Sí, obviamente River ganó muy bien el partido, pero en un momento tuviste que recurrir al banco, al ingreso de Barco, de Enzo Díaz, de Herrera, jugadores que venían siendo titular. Por ahí, no sé si la idea era que los pusieras o el partido te llevó a ponerlos y no resguardarlos, teniendo en cuenta que quizá en algún momento se hizo más complicado de lo esperado. Sí, mirá, Andrés Herrera y Enzo Díaz, por ejemplo, habían hecho un enorme desgaste en la semana anterior, tres partidos en siete días, son dos chicos que físicamente corren muchísimo, entonces intenté resguardarlos y desde antemano sabía que podía darles minutos. Nos costó, es cierto que nos costó, pero los partidos se ganan en 95 minutos, de nada hubiese servido y ganar 3 a 0 en el primer tiempo y después empatarlo 3 a 3. Así que hay que ser inteligentes, llevar nuestra idea de principio a final, que en el momento, repito, gracias a la gran actuación que nos plantó el rival, nos costó. Por momento no la encontrábamos, bueno, después repito que por la jerarquía que tenemos, en diferencia al rival, aparecieron las jugadas, las situaciones y pudimos convertir tres veces. Te pregunto, hoy no tuvieron la misma fluidez de juego que contra Vélez, ni la presión, ¿eso fue porque el rival los exigió un poco más que el conjunto de Vélez el domingo? El juego de los argentinos es extremadamente complicado, cualquier equipo te hace un partido difícil, porque de lo actitudinal creo que debemos ser el país más pasionales, más agresivos a la hora de jugar este deporte. A raíz de eso los chicos de excursio hicieron un esfuerzo descomunal y, bueno, nos terminamos ganando 3 a 0, que no es poca cosa. ¿Qué tal? Martín, aquí. Buenas noches, Fernando Padrón te habla, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Mi pregunta es netamente futbolística. ¿Crees que River resignó desde el parado inicial y hasta los 65 minutos del partido en atacar por la izquierda justamente por la inclusión de David Martínez, que sabemos bien que es un central tirado al lateral izquierdo, y un volante por izquierda como Palavecino que tiene tendencia a jugar con el perfil cambiado y a cerrarse? Y creemos que, por lo menos en lo personal, River quedaba sin presencia en la banda izquierda para poder atacar. Y luego con tu buena lectura desde los cambios pudiste revertir. ¿Conchidís con esa cuestión? Bueno, a ver, creo que en líneas generales al principio estábamos desordenados, corríamos mucho por cualquier parte y en la primera pausa del primer tiempo justamente lo que traté era de calmar a los chicos, de darle un orden a eso, a ese 5-4-1 que por momento nos plantaba excursionista, por momentos se acomodaban 5-3-2, y bueno, ante esa oposición a la hora de nosotros tener la pelota, había que acomodarse mejor, hacer pases cortos, pases precisos, y desde ahí ir superando a rival en el posicionamiento. Nos costó, creo que la primera chance fue un centro de Agustín Santana y el calzazo de Miguel que se va por arriba a los 20-22 minutos, algo así. El partido nos costó, de verdad hay que reconocer el gran trabajo que hizo excursionista. Me alegro que tres días después de haberle ganado a Vélez, yo sabía que este partido iba a ser, que iba a tener mucho componente emocional, de lo mental, de lo agresivo, porque nosotros teníamos la obligación de ganarles, para los chicos excursionistas era el partido de sus vidas, y nosotros para el mundo exterior íbamos a tener que ir ganando desde el minuto uno. Y a veces el fútbol no es tan sencillo, y mucho menos el fútbol argentino. El próximo domingo vas a enfrentar a un equipo que arrastra polémica desde los sucesivos ascensos de las categorías. Hablamos de Riestra, justamente hoy ganó en Copa Argentina con un penal que no existió, y el fútbol de hoy se ve por detalles, se define por detalles. ¿Vas a trabajar de manera especial sabiendo cómo juega excursionistas, sabiendo cómo juega Riestra, y cómo tal vez los árbitros lo ayudan o le inclinan la balanza? No, no, no me han escuchado jamás hablar de los árbitros, no trabajo contra los árbitros, trabajo para mejorar el funcionamiento de nuestro River. Creo que hubo cambio de entrenador, si no me equivoco, en Riestra. Entonces seguramente todo analizado y visto, incluso el partido de hoy, probablemente sirva poco de lo estratégico. Nosotros vamos a priorizar nuestro ser, nuestro andar, intentar sostener mucho de lo que hicimos en el primer tiempo de Vélez, y por ahí es el camino, por ahí es el camino, ¿ok?